Hoy te traigo una receta de gel fijador para rizos. ¿Te interesa? Quédate a verla. Bienvenida a Conoce tu Esencia, soy Sandra y hoy como te decía en la introducción te traigo un gel fijador para rizos. Estas melenas. La verdad es que es una receta súper sencilla pero hace el efecto que yo necesito para mis rizos, para mantener el cabello hidratado, sano y también rizado. Se tarda nada y menos en hacerla y la verdad es que lleva muy pocos ingredientes por lo que yo creo que es bastante interesante sobre todo para aquellas personas que no tengan mucho tiempo para realizar su cosmética y en 5 minutos ya tengan hecho su gel fijador y lo puedan utilizar en el mismo momento porque no hay ni que esperar ni nada por el estilo. Tú lo haces y te lo puedes aplicar enseguida. Vamos a ver cómo con muy pocos ingredientes podemos conseguir un efecto y un acabado del rizo muy interesante. También te digo que este gel fijador de rizos lo pueden usar aquellas que estén siguiendo el método Curly. No es mi caso, yo no lo sigo pero sí que es cierto que cuando realizo mi rutina capilar, a mí me gusta cuidarme el cabello por lo que yo me hago mis propios champús, mis propios acondicionadores y mi propio gel fijador. Pero sí que repito, yo no sigo la rutina Curly Girl, aunque sí que durante un tiempo la seguí y sinceramente yo estaba contenta. Yo no me lisaba el pelo, me lo cuidaba muchísimo, todo con productos naturales, aunque eso lo mantengo. Pero ahora sí que es verdad que si me apetece lizarme el pelo un día, pues me lo liso. Pero yo respeto muchísimo a aquellas chicas y chicos que están siguiendo este método a rajatabla, que aceptan su cabello y que lo cuidan genial. Entonces, vamos a ver los ingredientes. Para empezar, yo voy a usar agua destilada. No soy muy fan de los hidrolatos, no he terminado de encontrar el hidrolato que me guste. Sí que de vez en cuando a lo mejor utilizo agua de rosas o hidrolato de rosas. Pero tengo que reconocer que de momento no soy muy fan. Quizá no haya encontrado la marca adecuada, pero bueno, yo voy a seguir probando porque yo no paro de ir probando cosas nuevas. Pero yo en este caso elijo usar agua destilada, que además es muy fácil de encontrar. Pero puedes utilizar o bien hidrolatos o bien infusiones, aunque ten en cuenta de que si utilizas una infusión te va a durar menos el gel fijador, va a tener menos durabilidad. O también puedes añadir gel de aloe vera, que también sería bastante interesante para mantener el cabello hidratado. El siguiente ingrediente es la glicerina. La glicerina evita la pérdida de agua o la deshidratación. Es muy emoliente. Para mí es un básico en el gel fijador porque va a mantener mi cabello hidratado, que es lo que, entre otras cosas, lo que pretendo conseguir. También es humectante y se puede utilizar en cualquier tipo de cabello. Por otro lado, y como es pesante, utilizo la goma Santana. Es cierto que esto también va a reducir la vida útil del gel fijador, pero yo te puedo decir que cada vez que me hago el gel fijador, a lo mejor me dura como un mes, como mucho. Nunca se me ha puesto malo, ni a mí, ni a mi madre, que también lo ha utilizado. Y eso que ella no tiene el pelo rizado, ella se lo echa porque dice que le deja el pelo súper suave y súper hidratado. O sea que no únicamente se puede utilizar como gel fijador de rizos, sino pues si quieres mantener tu cabello hidratado y con muy buen aspecto. La goma Santana también aporta hidratación y suavidad al cabello. Siento si se acaba de ocasionar un cambio de plano o algo así, pero es que la cámara ha decidido que ya no tenía más espacio en la tarjeta y ha decidido dejar de grabar. Así que he tenido que cortar, que descargar en el ordenador y volver a grabar. Así que continúo. Otro ingrediente que utilizo en mi gel fijador es la miel. La miel tiene propiedades antibacterianas, hidratantes, reparadoras y de antienvejecimiento. Lo que pretendo con la miel prácticamente es que me hidrate el cabello, me hidrate principalmente las puntas y así que el cabello tenga mejor aspecto, más sano, más hidratado. De alguna manera cuidarlo a la vez que me echo el gel fijador. Y por último, para darle un toquecito de aroma y para que me perfume el cabello y para mantener el olor en el shampoo, en el acondicionador y en el gel fijador, utilizo aceite esencial de geranio, como te podías imaginar. Este aceite esencial se puede utilizar para cualquier tipo de cabello. Yo, en este caso, el gel fijador no me lo echo en la raíz, sino que me lo echo normalmente de la mitad del cabello para abajo, un poco más arriba, pero no en la raíz justo. Pero este aceite esencial regula el sebo, purifica el cabello y calma el cuero cabelludo de irritaciones. Por lo que si te lo echas más hacia arriba, pues tampoco pasa nada. Te va a ayudar con todo esto. Además de hidratarte el cuero cabelludo, ya que como has podido ver, creo que todos los ingredientes llevan propiedades hidratantes. Y también utilizo aceite de yoyoba, por lo mismo, para aportar hidratación, porque sirve para cualquier tipo de cabello, hidrata, nutre, en fin. El aceite de yoyoba es un básico en casi todos mis productos de cosmética. Yo, en este caso, no voy a utilizar más principio activo que el aceite esencial de geranio, pero tú puedes utilizar otros ingredientes como provitamina B5, colágeno, no sé, lo que se te pueda ocurrir para cuidar tu cabello. Pero yo, intentando que este gel fijador sea lo más fácil posible, que lo pueda realizar cualquier persona y que lo puedas tener en el mismo momento en que lo realices y te lo puedas aplicar de manera instantánea, yo he decidido que estos sean los ingredientes que lleva esta receta. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, a darle a la campanita, a darle a me gusta si te está gustando este vídeo. Y ahora sí te dejo con la receta. Pues vamos al lío con la receta. Voy a comenzar con la goma Santana. Yo voy a echar 6 gramos. La verdad es que yo la cantidad de gel fijador que hago es bastante. No me dura excesivamente mucho, me dura como un mes o así, pero porque cada vez que me lavo el cabello, pues lo utilizo. Entonces, lógicamente, no me dura en exceso. Si te lo preguntas, sí, utilizo un tarro de miel para guardar la goma Santana. Yo reutilizo todos los envases que puedo. El siguiente ingrediente es la glicerina vegetal. Lo que pretendo con esta fase, que la voy a hacer en un vaso aparte, como verás, es hidratar la goma Santana. Hidrato la goma Santana con la glicerina. Mezclo ambos ingredientes y dejo reposar la goma Santana para que se vaya hidratando. Mientras tanto, en otro vaso de precipitado echo el agua destilada. Como te he dicho a lo largo del vídeo, pues puedes utilizar un hidrolato o gel de aloe vera o jugo de aloe vera, lo que tú prefieras. Y viendo que no me va a entrar todo en el vaso, porque claro, son 260 gramos de agua y solo me caben como 250, aunque aquí he metido 260, pero bueno. Voy a volcar todo en un vaso más grande. En primer lugar, vuelco la goma Santana ya hidratada con la glicerina y ya luego echo el agua. Y lo ideal, bueno, yo voy a batirlo un poco con la cuchara, pero lo ideal es batirlo con la batidora como voy a hacer ahora. Una batidora de mano y como si fuera mayonesa al batir. La verdad es que se queda una textura bastante buena y muy útil porque se queda gel, se queda forma de gel y por tanto, pues no se queda así muy líquida como para que a la hora de aplicártelo en el cabello, pues sea un poco incómodo. Porque al fin y al cabo tienes que meter los dedos para sacar el gel y si está líquida, pues es un poco complicado. Se queda una textura muy, muy guay, la verdad, muy semejante a cualquier gomina que puedas comprar en el mercado. Os la intento enseñar un poco así, pero me parece a mí que se ve poco. El siguiente ingrediente que voy a utilizar es la miel. A mí la miel me gusta mucho para el cabello porque yo noto que mi cabello queda mucho más hidratado y la verdad es que ¿quién no tiene miel en casa? Entonces es un ingrediente que lo que te aporta es muy positivo y rara la persona que no tiene miel en casa. Ahora he hecho el aceite de yoyoba y el aceite esencial de geranio. Todo esto lo podéis hacer directamente en el vaso en el que tengáis la mezcla. Lógicamente yo no puedo poner el vaso grande aquí para medir porque se pasa de los gramos que pesa la báscula, entonces lo tengo que hacer en un vaso aparte. Por cierto, no se ve que aplique la vitamina E, pero sí que he hecho, he hecho un gramo y mezclo antes de echar el conservante, que es lo que voy a hacer ahora. Pues que se ha debido de cortar y no ha salido el paso de la vitamina E. Ahora mezclamos todo y lo que voy a hacer es echarlo en el vaso grande. También lo que puedes hacer es echar primero la miel, el aceite de yoyoba y el aceite esencial en el vaso grande, mezclarlo y luego ya como último ingrediente echar el conservante. Bueno, yo lo he hecho todo en un vaso aparte, pero bueno, tú lo puedes hacer como veas. Y mira cómo queda la textura del gel, la verdad es que es una pasada. Bueno, pues ya has visto, es una receta súper sencilla, súper rápida de hacer, en cinco minutos la tienes preparadísima. Son muy pocos ingredientes, por lo que tampoco vas a tener que gastarte mucho cash en ella, que te va a cuidar el cabello, que te va a hidratar y que te va a mantener el rizo fijado. No se puede pedir más con menos, así que espero que te haya gustado este vídeo, que realices la receta. Si lo haces, por favor, cuéntamelo, comenta, porque me encanta leer que pruebas la receta, así que estoy segura de que te va genial. Y nada, te voy a dejar porque he quedado con una amiga para tomar algo y ya voy con el tiempo justo. Así que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un besado enorme. Chao.